Ayer lunes, 2 de diciembre, han comenzado las preinscripciones online y las inscripciones, que es la entrega de toda la documentación de manera presencial en los registros de alumnos de las cinco facultades de nuestra universidad. Un periodo para el cual la universidad se prepara durante todo el año. Así es, así es, por supuesto, porque justamente lo que intentamos hacer a través de la información que compartimos con escuelas en las jornadas de puertas abiertas de la universidad, en las visitas a la región, las visitas que realizan las instituciones a nuestra universidad durante todo el año, es informar acerca de cuál es nuestra propuesta educativa, que es muy amplia, muy diversa, en las cinco facultades de nuestra universidad. Y, bueno, también informar acerca de cuáles son los requisitos para las inscripciones. En este caso, decir que la preinscripción online la pueden hacer durante, a partir de ayer lunes, hasta el 14 de febrero del año próximo, porque, bueno, lo realizan de manera online, no se suspende durante el mes de enero, que hay receso en nuestra universidad. Y, bueno, luego de hacer la preinscripción, los aspirantes o ingresantes tienen la oportunidad de venir de manera presencial a los registros de alumnos de cada facultad y presentar la documentación correspondiente que está mencionada justamente en la página web de la universidad en e-inscripciones, ¿no? Por último, secretaria, ¿cuáles son las expectativas para el año próximo? Son amplias, como siempre, porque, bueno, hemos trabajado fuertemente, somos conscientes que las situaciones contextuales pueden estar condicionando, pero también apostamos fuertemente a alentar la inscripción a las carreras universitarias, a la educación superior, sobre todo en nuestro caso, que es una universidad pública, libre, gratuita, de ingreso irrestricto. Así es que, bueno, todos sabemos que la estadística muestra que en momentos de crisis o de dificultades económicas, la matrícula universitaria tiene una tendencia a crecer, justamente porque se ve como una expectativa interesante de formación para una mejor integración al mundo del trabajo, a la producción, y por supuesto siempre lo es desde el punto de vista de la formación de las personas, de los sujetos, mejorar calidad de vida en la integración sociocultural.